Los finalistas al Goya al mejor montaje de 1999 son Julia Juaniz por Goya en Burdeos Nacho Ruiz Capillas por la lengua de las mariposas ¡Don Gregorio! ¡Don Gregorio! ¡Se está ahogando! Fernando Pardo por Solas Y José Salcedo por Todo sobre mi madre Y empezaron que yo veía nada de eso, esperamos en la calle porque él quería un autógrafo tú y yo Era una locura esperar bajo la lluvia, pero como era su cumpleaños no me atrevía a decirle que no Hay quien opina que montar bien una película equivale a cortar El único que se atrevió a cortar por los anos a cortar un ojo en una película fue Luis Buñuel En un perro andaluz De don Luis quien más sabe es Ángela Molina que fue su oscuro objeto del deseo Y Pera Portabella que hizo posible Viridiana Buenas noches a todos Vamos a ver El Goya es para José Salcedo por Todo sobre mi madre ¡Gracias! 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 Yo voy a dedicar el Goya a solo a tres partes Una es a Agustín y a Pedro por hacer esta clase de películas Otra a mi equipo que me aguanta durante mucho tiempo Y creo que la mitad o tres cuartas partes en ellos Y otra a Rosa y a María que me quieren Gracias Gracias ¡Gracias!